Buenas noches a todos y todas, y qué buenas noches hoy. La verdad es que es un día lleno de felicidad, lleno de emoción, lleno de emoción, porque ustedes saben que esta ha sido una campaña muy desigual. Por lo pronto, a nosotros nos tocó recorrer toda la provincia. Yo hacía la cuenta hoy hace 44 meses, más de 90.000 kilómetros, pero, miren, lo importante y lo que a mí me llena de orgullo, y me parece que es el gran mensaje que tenemos para esta noche, me llena de orgullo que en esa campaña no se gastaron millones para publicidad, en esa campaña no se mintió, no se agredió, no se expusó. Fue una campaña que además contó con muchísima ayuda, y en la que aprendimos, todos aprendimos muchísimo, como decía recién Máximo, aprendimos muchísimo, y me parece que es necesario hacer algunos agradecimientos a todos aquellos que posibilitaron que hoy estemos como estamos. En primer lugar, a Cristina Fernández de Kirchner. En segundo lugar, al compañero Alberto Fernández. En tercer lugar, a la compañera Verónica Marario. En tercer lugar, a la compañera Verónica, a la compañera Verónica de Kirchner. A través de ella, ahí estaba Gustavo Menéndez, pero por ahí atrás estaban varios más compañeros intendentes de la provincia de Buenos Aires, del peronismo, del campo popular. Quería, además, también, agradecerle a los compañeros y compañeras de toda la provincia, a los compañeros y compañeras de las organizaciones, de los sindicatos, de los clubes de barrio, de la sociedad de fomento, en las sociedades, también empresariales, a todos los compañeros y compañeras de las agrupaciones, de los partidos. Quiero decir que esta campaña se hizo de abajo para arriba, con la participación absolutamente de todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires. Y quiero agradecer, por supuesto, a los bonaerenses. A los bonaerenses. Los bonaerenses, que lo que han dicho hoy, porque qué significa este triunfo, significa que la mayoría de los bonaerenses quieren una provincia distinta. Que la mayoría de los bonaerenses quieren una provincia con otras prioridades. Que la mayoría de los bonaerenses quieren poner a la provincia de Buenos Aires en marcha. Y les agradezco también porque, como decíamos a todos nosotros, los que estuvimos caminando este tiempo, nos abrieron sus casas, nos hicieron todo tipo de presentes, ya sea una notita, ya sea una bandera, ya sea una remera, un mate, un salame, queso, ¿trajemos? Bueno, pero no, es importante porque también, también, y quiero decir esto especialmente, escuchamos los comentarios, las reflexiones y las críticas también. Cuando decimos que aprendimos es porque escuchamos a todos y porque hoy queremos representar absolutamente a todos. No queda ninguna duda. Estamos acá porque queremos gobernar la provincia de Buenos Aires. Y cuando decimos que la queremos gobernar, es gobernarla con absolutamente todos los sectores. Decía recién, con los profesionales, con los comerciantes, con los pequeños productores, con los maestros, con las maestras, con los médicos, con las enfermeras, con absolutamente todos los sectores. Con los que no votaron y con los que no nos votaron. Esto es fundamental, esto es lo que hemos aprendido. Necesitamos absolutamente a todos y necesitamos a todos porque queremos construir una provincia con todos, con un gobierno que trabaje para todos. Compañeros y compañeras, un día bonarenses, un día lleno de alegría, lleno de felicidad, un día donde sabemos que vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir caminando, vamos a seguir escuchando, vamos a seguir abrazando, vamos a seguir comprendiendo, vamos a seguir juntando, vamos a seguir sumando, no vamos a restar, vamos a sumar y multiplicar para poner en marcha la provincia de Buenos Aires. No tengan duda, es con todos, con los que no votaron y con los que no nos votaron. Eso es lo que necesitamos. Muchísimas gracias.